Buenas tardes en la sesión de hoy en Europa. Apenas hemos tenido referencias por lo que los inversores se han fijado principalmente en los datos macroeconómicos que hemos conocido de Estados Unidos. El índice de confianza del consumidor que ha bajado a su nivel mínimo desde noviembre de 2011 y el precio de la vivienda que ha repuntado un 5,5% en el pasado mes de noviembre. Ya en nuestro país el PSOE y el Partido Popular han alcanzado un acuerdo para dar una solución a los afectados por las preferentes y el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha anunciado que nuestro país ha alcanzado el objetivo de recaudación en 2012. Así las cosas el IBEX 35 no se ha librado del tono negativo. Ha cerrado con una caída del 0,34% hasta 8.643 puntos. El sector de la construcción ha lastrado al selectivo Sácir, Vallermoso y FCC se han dejado al cierre un 2,67% hasta 1,82 euros y un 1,96% hasta 10,49 euros respectivamente. En cambio liderando la tabla encontramos a Indra con una suma del 2,39% hasta 10,29 euros y le sigue Bolsa sin Mercados con un repunte del 1,64% hasta 21,44 euros. En Europa el Futsi MIF ha cerrado con un recorte del 0,03% hasta 17.891 puntos pero el resto de plazas europeas han cerrado con subidas del 0,71% hasta 6.339 puntos para el Futsi 100, del 0,20% hasta 7.848 puntos para el DAX, del 0,13% hasta 3.785 puntos para el CAC 40 y del 0,21% hasta 2.750 puntos para el Eurostox 50.